En una reunión con los sacerdotes trinitarios responsables de la Fundación Proliberta, Sergio García y Francisco Pérez, las delegadas municipales de Cultura, Pilar Pintor e Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, se comprometieron a prestar apoyo institucional en los actos que organizará la entidad para conmemorar sus 20 años de trayectoria. La Orden Trinitaria creó la Fundación Prolibertas en el año 2001 para ofrecer asistencia social a personas desfavorecidas a través de proyectos de distintos trabajos humanitarios. Así gestionan la Casa de Acogida Marcos Criado, ubicada junto a la Parroquia de la Trinidad en San José Artesano, y desarrollan talleres de formación profesional que ofrecen a personas en riesgo de exclusión social, una oportunidad para incentarse en el mundo laboral. A través de distintas actividades mostrarán esta labor a la ciudadanía durante este año de aniversario, que tendrá lugar el 24 de junio, su jornada grande de celebración. Desde el Ayuntamiento han trasladado su colaboración a los responsables de la Fundación, de quienes destacan el importante trabajo que hacen para complementar la labor que realizan las Administraciones en la atención de las personas que atraviesan una difícil situación.